Somos la UMED Es que llegamos arrasando, demostrando ser los mejores Porque nosotros en la justa siempre somos campeones Somos la UMED Número uno que somos Somos la UMED Número uno somos la UMED Somos la UMED Número uno que somos Somos la UMED Que no vien Número uno somos la UMED Los tigres, Manacola Los pitirres, Manacola Tiburones, Manacola Los delfines, Manacola Los castores, Manacola Los taínos, Manacola Los pubos, Manacola Cuapadrinos, los primeros Número uno que es Si tu sabes que nosotros somos los número uno Somos la UMED Porque somos compadrilos Venimos barriendo duro Somos la UMED Porque venimos arrasando en la justa Y esa es la que es Somos campeones Oye Siempre somos campeones Música Música Música